Sean bienvenidos a esta serie de tutoriales donde aprenderemos herramientas y conocimientos para realizar una respiración sana, consciente y equilibrada, promoviendo la salud física, emocional y mental. Mi nombre es Emanuel Camacho, tallerista del Faro Indios Verdes y comencemos. Los beneficios de una buena respiración son la oxigenación correcta de los órganos y del cerebro. Nuestro cuerpo necesita oxígeno para poder funcionar y si nosotros no se lo estamos dando de manera correcta, no va a poder funcionar de una manera óptima. Estimula también la circulación sanguínea. Cuando respiramos de una manera completa también, pues masajeamos los órganos internos del tórax. Va a mejorar nuestra digestión. Y va a tener mejoras sobre el estado del sistema nervioso central, que incluye nuestra columna, nuestros nervios, nuestro cerebro. Y sobre todo pues promueve una relajación, estados más plenos y te va a permitir pues tener un manejo de tus emociones y pues va a mejorar la calidad de tu vida. A continuación les compartiremos los tipos de respiración que utiliza nuestro cuerpo y en qué situaciones lo está ocupando. El primer tipo de respiración que vamos a aprender se llama respiración diafragmática. Es una respiración profunda que utiliza el músculo órgano llamado diafragmico, que está ubicado abajo de tus costillas y arriba de tu ombligo. Este es un músculo y órgano tanto interno y externo y es el que nos permite respirar. Vamos a poner nuestra mano en este lugar que dijimos y vamos a hacer que nuestra respiración sea profunda y vamos a, como si se tratara de un globo, inflar nuestro estómago sin forzar. Si te cuesta trabajo identificar tu diafragma, puedes poner tu mano aquí y puedes toser un poco o puedes reír también y se va a activar este músculo para que lo puedas identificar. Respiración diafragmática. Respiración diafragmática. La segunda respiración que vamos a ver es la respiración torácica. Es una respiración que se considera incompleta y se lleva a cabo con los músculos de las costillas. Es una respiración que jala mucho aire hacia tu cuerpo, pero es poco el aire que se ocupa. Este tipo de respiración la ocupamos cuando estamos haciendo ejercicio y cuando estamos también enojados muchas veces. Respiración torácica. El tercer tipo de respiración que vamos a aprender se llama respiración clavicular. Y esta es la respiración más superficial que tenemos y por lo tanto es la que menos nos oxigena. Esta es cuando el aire solamente llega a esta parte de nuestros hombros donde está nuestra clavícula y apenas nos da el aire suficiente para vivir. Este tipo de respiración la ocupamos cuando estamos tristes, muchas veces cuando estamos ansiosos y si detectas que tu energía es baja, que tienes pocas ganas de realizar las cosas o te gusta mucho dormir, seguramente estás ocupando mayoritariamente este tipo de respiración. Respiración clavicular. Respiración clavicular. Y el último y cuarto tipo es la respiración completa donde utilizamos tanto nuestro diafragma como nuestro tórax como nuestra clavícula utilizando de manera óptima nuestros pulmones y pues es la unión de las tres respiraciones anteriores. Cuando nosotros empezamos a respirar con nuestro diafragma y también con esta respiración completa estamos oxigenando nuestro cuerpo lo estamos relajando y pues estamos obteniendo los beneficios que antes ya les mencionamos. Respiración completa. Respiración. 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 Pues estos son los tipos de respiración que puede realizar nuestro cuerpo en los videos pues están siendo realizadas de una manera exagerada con movimientos corporales para que ubiques, pero estos tipos de respiración muchas veces pues están ahí, pues, quietos, pues, trabajando dentro de nosotros. Pues, por eso te pedimos si tú puedes identificar qué tipo de respiración utilizas con más frecuencia. Te invitamos a observar, pues, cómo estás respirando en tu día a día y dedicarle también un momento a la respiración consciente. Pues, nos vemos en otro tutorial para seguir respirando juntos.